En este momento tenemos oportunidad de conversar unos minutos con Guadalupe Tadey, presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral, a quien agradezco mucho la oportunidad de conversar, claro, con usted primero en la audiencia de Grupo Fórmula. Consejera, presidenta, ¿qué tal? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes a ti y a todos los que te escuchan. Guadalupe, bueno, pues han sido días largos, días de mucho trabajo, eso no lo vamos a discutir ni lo vamos a comentar, es evidente, pero sí hay en este momento mucha inquietud por lo que está pasando en el Instituto Electoral, consejera. ¿Qué me dices, Guadalupe, respecto al retraso que tuviste el domingo para dar a conocer el resultado electoral que sembró ciertamente por este retraso algunas sospechas? Me gustaría un primer comentario. Bueno, yo creo que hay que despejar cualquier tipo de sospecha, José, porque, a ver, déjenme le explico cómo suceden las cosas. El Comité Técnico de Conteo Rápido realiza su trabajo de forma totalmente independiente. No hay nadie interviniendo en los trabajos que ellos hacen. establecen, establecen todo un programa de trabajo, una metodología, unas bases muy sólidas científicamente hablando, establecen sus parámetros de medición y establecen a su vez el número de la muestra que al menos tiene que regresar hacia acá de toda la que se seleccionó el viernes, que por cierto fue en un evento público y notariado, y establecen esa parte, y entonces están en la espera de recibir esa información de campo, directamente en las casillas. Resulta que nosotros habíamos establecido entre las 10 y 11.30 de la noche la salida a dar los resultados de Presidencia de la República. Sin embargo, en los trabajos de este equipo de trabajo, que debo de decirlo una y otra vez sin cansarme, todo mi reconocimiento a ellos, porque es un equipo altamente calificado, son científicos de mucha renombre, que no van a exponer su prestigio por nada, pero que sí lo ponen a disposición del INE y de nuestro país en ese día justamente para generar estas tendencias. De tal manera que ellos establecen sus propios parámetros y hasta que tienen la muestra suficiente salen a entregar los resultados. Cuando salen a entregar los resultados, Pepe, entregan el resultado de Presidencia, pero también entregan al mismo tiempo el resultado del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y este es un tema de logística. Tenía yo preparada la salida para la Presidencia de la República. En ese momento, al recibir las tres tendencias, pues preparé entonces, y ese fue el momento de la tardanza, la salida en vivo, por cierto, Pepe, de las tres tendencias. Para esta preparación yo conté con un notario a mi lado, con el órgano interno de control, con la oficialía de partes de este instituto, con la propia Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, que es la encargada del operativo de campo. ¿Por qué tenía que estar frente a ellos? Porque ellos están verificando que cada dato que esté transmitiendo a México, a la nación, no es un tema menor. Tenía que estar siendo cuidado y validado por el notario, que dio fe de que efectivamente lo que venía en el sobre con los resultados entregados por el comité, debidamente, por cierto, firmados por ellos, por exactamente lo que yo estuviera transmitiendo al país. Ese es el motivo de la tardanza. Debo de resaltar, aparte de esto que tú me comentas, que es la primera vez que el instituto da a conocer la tendencia de manera simultánea. Y por lo que veo, Guadalupe, los resultados del conteo rápido comparados con el resultado del programa de resultados electorales preliminares que cerró anoche, es prácticamente el mismo. Se aproxima muchísimo. Vamos, la variación es mínima, según dio a conocer el propio instituto esta mañana. Sin embargo, ese retraso empezó, ya sabe, como están los tiempos revueltos electorales, empezó a generar la especulación y se generó esa sospecha de que algo raro estaba pasando en el instituto electoral. Por supuesto que no. Por supuesto que no, José. Aquí está. Todo es verificable, todo es transparente. Efectivamente, lo que da, finalmente, tranquilidad es ver cómo van coincidiendo los resultados del conteo rápido, del PREP, desde que empezó su transmisión a las ocho de la noche hasta que la terminó un día después a la misma hora. Y seguramente por los cómputos que iniciamos el día de hoy en todo el país, también tendrán la coincidencia que siempre ha mantenido estos tres instrumentos que tiene el instituto. También debo recordar a todos que el PREP es eso, un programa de resultados electorales preliminares. El conteo rápido es la generación de las tendencias firmes que define un grupo de científicos, pero lo que le da legalidad y certeza jurídica son los cómputos que iniciaron el día de hoy, Pepe. Exacto, tengo aquí la lista exactamente. Vamos, para no mencionarlos todos, consejera presidenta, miro, por ejemplo, la presidencial. En los conteos rápidos, los conteos rápidos dan un rango de 58.3 a 60.7 para Claudia Sheinbaum. Y el resultado, perdón, el resultado electoral preliminar le dio 59.35. Y el conteo rápido le daba entre 58.3 y 67. Es decir, está perfectamente dentro de los márgenes. Esto de alguna manera, y lo mismo para el caso de Xochitl Galvez, que terminó recibiendo 27.9% de la votación. Y en los conteos rápidos había un rango entre 26.6 y 28.6. Ya no digo los demás resultados. Es decir, esto comprueba que el programa de conteos rápidos, científicamente hablando, resultó muy cercano al programa de resultados electorales preliminares, que sí ya son los resultados contantes y sonantes, ¿correcto? Así es. Y efectivamente, yo creo que aquí lo que hay que resaltar, Pepe, es como México sí cuenta con unos instrumentos de calidad suficiente para dar tranquilidad a la población el propio día de la jornada electoral. Entonces, no hay motivo para perderle la confianza al Instituto Electoral, porque también en las redes sociales, ya ve cómo se ponen las cosas, Guadalupe ya ve cómo se ponen. Empezaron a decir, no, es que el INE está esperando las instrucciones de Palacio Nacional, porque el INE está sometido a lo que diga el presidente. Bueno, yo creo que esa es la virtud de las redes, que se pueden expresar todas las opiniones que se quiera, pero la realidad es que el Instituto tiene instrumentos contundentes, instrumentos comprobables que se pueden ver, son transparentes y que le dan mucha seguridad a todo el país. No hay por qué desconfiar, fundamentalmente por una razón, Pepe, porque el día de la elección quienes tienen la autoridad máxima en el proceso electoral son nuestros propios vecinos, son los que cuentan los votos a partir de su contabilidad que generan todos estos instrumentos posteriores hasta llegar a lo que hoy oficialmente es ya el cómputo de las elecciones. Pero confiamos en que nuestros ciudadanos no es una consejera, no es un consejero, es toda la estructura la que está dispuesta para recibir después de manos de los ciudadanos esto que recoge la voluntad popular y que es el primer cómputo que se hace en las casillas por nuestros vecinos. Guadalupe, el INE no va a levantar la mano y sacarle tarjeta amarilla o roja, no sé, a la Secretaría de Gobernación que ya se adelantó a marcarnos o a informarnos cómo va a quedar configurada la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores con una mayoría constitucional, una mayoría calificada a favor de Morena y Aliados. ¿Por qué se adelanta gobernación si ese trabajo le corresponde al Instituto Nacional Electoral y el cual debe ser ratificado por el Tribunal Electoral? ¿Por qué se adelanta gobernación? ¿Le va a llamar la atención en línea gobernación? Yo creo que es gobernación, es el partido político 1, 2, 3, 4, 5, son analistas, son oponadores, son organizaciones, todos están haciendo sus proyecciones, José. Sin embargo, la voz oficial y la voz que determina cuál es la composición final de las cámaras pues es el Instituto Nacional Electoral. Y lo demás queda en proyecciones o reflexiones o ejercicios internos de cada quien que así lo ha expresado en lo público. Me parece que aquí lo que hay que tener mucho cuidado es entender que quien lleva la última palabra es el Instituto Nacional Electoral. Sucede exactamente igual el día de la jornada, Pepe, y eso lo vivimos todos. Y cada proceso queremos que esto se erradique y no lo logramos en nuestra cultura democrática. Y es esperar que la autoridad hable, siga y establezca. Me parece que aquí lo que sucede es que hay que esperar que el Instituto Nacional Electoral haga la definición correspondiente. Pues sí, pero la pregunta era otra, ¿no? ¿Le va a llamar en línea la atención a la secretaria de Gobernación por haberse brincado la tranca? Porque no se vale. Si yo hago el análisis y lo publico, bueno, pues es mi problema, yo no soy nadie. Pero la Secretaría de Gobernación, pues es la responsable de la política interior y al crear ese ambiente de que Morena arrasó absolutamente en todo, incluida la Cámara, lo que ha generado incertidumbre por el Plan C, etcétera, etcétera. ¿Para qué le digo más lo que usted ya sabe mejor que yo? Caray, pues nos pone todos a sufrir, Gualupe. Oye, Pepe, tampoco se vale que digas que tú no eres nadie. Claro que eres una voz calificada, claro que eres una voz que impacta, claro que eres una voz que influye y también se hacen las propias deliberaciones y reflexiones en los programas. También los partidos políticos lo hacen. Esto se queda en el ámbito de sus atribuciones y sus responsabilidades. Aquí vamos a decir que yo no estaría de acuerdo en que esto estuviera sucediéndose. Y hay quien dice que hay sobre representación, hay quien dice que hay un apabullamiento, hay quien dice que hay irregularidades, hay quien dice que por eso nos vamos al conteo en los cómputos porque estamos reconociendo irregularidades. Nada de eso es correcto, Pepe. Finalmente hay una voz calificada que se llama Instituto Nacional Electoral a través de su Consejo General quien va a decir cómo quedan ya constituidas las dos cámaras. Lo demás queda en la especulación propia, reflexiones, deliberaciones de cada actor grande, mediano o pequeño que en este momento está opinando. Guadalupe, muchísimas gracias, gracias por esta conversación, esta entrevista. Supongo que te has de ver reído cuando no faltó quien, de manera ciertamente irrespetuosa, en lugar de llamarte Guadalupe Tadey, te llamaba Guadalupe Tardey porque te tardaste en sacar los resultados. Pues sí, Pepe, pero esto es propio. Yo lo entiendo. A ver, estamos ante una sensación de querer saber qué es lo que está sucediendo con lo que manifestó toda la sociedad ese día. Pero también debe de haber mucha responsabilidad de parte de nosotros para no salir con una información ni a medias, ni corta, ni errada. Entonces el momento es el momento en que el Comité Técnico lo entrega. En ese momento hacemos lo propio con todos los cuidados que debemos de tener, justo porque existe un respeto a todos los que los van a escuchar y a la voluntad manifiestan las urnes. Pues muy agradecidos, Guadalupe, por esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula, como siempre, con la mejor voluntad de informar claramente. Muchísimas gracias, Pepe. Un abrazo. Estoy a la orden. Igualmente de este lado. Hasta pronto. Guadalupe Tadey, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Una pausa. Preve. ¿Venimos con el jefe Diego? Sí, de una vez. Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus comentarios por WhatsApp al 50.